Costa Rica celebrará el próximo domingo 3 de abril, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la que se enfrentarán el exmandatario José María Figueres del histórico Partido Liberación Nacional y el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez del joven Partido Progreso Social Democrático. Y a cuatro días del balotaje los señalamientos de corrupción, manejos oscuros del financiamiento electoral y denuncias de acoso sexual le han restado protagonismo a las propuestas de los candidatos. Figueres, presidente del país entre 1994 y 1998, y el economista Chávez se impusieron en la primera vuelta el pasado 6 de febrero, en unos comicios en que más del 40% de los costarricenses se quedaron en sus casas y en los que el exmandatario obtuvo el 27,3% de los votos, frente al 16,7% del economista. Después de concluida la primera vuelta el pasado 6 de febrero, Figueres y Chávez han intercambiado señalamientos y acusaciones, por lo que ambos candidatos han tenido que salir a apagar incendios por polémicas acerca del financiamiento de sus campañas. Chávez ha tenido que explicar el origen y funcionamiento de un fideicomiso de unos 135.000 dólares que operó entre febrero y septiembre del 2021 y que, según publicaciones de medios locales, fue utilizado para el pago de gastos de la campaña política, lo cual sería ilegal. Medios locales y estadounidenses informaron durante esta campaña política de las denuncias de acoso sexual interpuesta contra Chávez por trabajadoras del Banco Mundial, cuando él fue funcionario de la entidad en Estados Unidos. Por su parte, Figueres, del Partido Liberación Nacional, tuvo que salir a dar explicaciones por un viaje que realizó a República Dominicana a inicios de marzo, donde se reunió con el presidente de ese país, Luis Abinader, otros funcionarios del gobierno y empresarios. El candidato explicó que los gastos de estadía en República Dominicana corrieron por su cuenta y que el viaje en un avión privado fue una donación en especie a la campaña por parte del empresario Alberto Esquivel. Más de 3,5 millones de costarricenses están convocados este domingo a las urnas para escoger al presidente que gobernará el país entre el 2022 y el 2026. En el padrón electoral también hay unos 40.000 nicaragüenses con nacionalidad costarricense que podrán participar en los comicios. Aunque en realidad la presencia y relevancia de la población nicaragüense en Costa Rica es mucho mayor, con al menos 350.000 ciudadanos de Nicaragua que residen en Costa Rica. Para Noticias 12, Luisa Centeno.